Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video para ustedes. Ya regresó, ya regresó nuestra Copa de América, nuestra Copa Libertadores. Por supuesto, desafortunadamente México, los equipos mexicanos no están en la competición. De nuevo, ya sé, ojalá vuelvan pronto porque de verdad, la CONCACAF, muy bajo nivel, tenemos que competir contra equipos de Sudamérica, ahí mucho más alto nivel, por supuesto. Y sí, ojalá un día vuelvan, pero bueno, hoy juega River Plate, hoy juega River, hoy juega River Plate contra Cruzeiro. Octavos de final, juego muy grande, equipo muy grande, River Plate, por supuesto. Saludos a toda la hinchada del River Plate, por supuesto. Muchas gracias a todos que han visto mis videos, ya sé que son varios de ustedes, el que vieron en el blog de River Plate contra Chivas, 5-1 de oleada, y luego el que vieron de las reacciones entre América y River Plate, muchos de ustedes, les agradece bastante amigos. Y pues bueno, ya entrando a las reacciones de este partido, sí, ojalá sea un gran juego, hay que ver River Plate jugando en casa, yo creo que si gana River, yo voy por un 2-0, por lo menos ahí en casa, contra Cruzeiro, que no es uno de los equipos mejores en Brasil, tiene un buen equipo, pero no es de los mejores, y pues bueno, yo creo que si gana River Plate, mucha suerte a toda la gente de Argentina que apoya a River Plate, a los millonarios, por supuesto, y bueno, que sea buen juego, vamos, 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 hay que ver qué pasa. Y pues aquí repasando la alineación de River Plate, gran alineación, grandes jugadores, jugadorazos, Franco Armani, que gran portero de la selección, albiceleste, de la selección argentina, luego Gonzalo Montiel, Lucas Martínez, Javier Pinola, El Capi, Fabricio Anjileri, luego Enzo Pérez, por supuesto, mucha experiencia, gran jugador, y Nacho Fernández, Ezequiel Palacios, Nico Deda Cruz, gran jugador uruguayo, mucho talento ahí, Nico Deda Cruz, Julián Álvarez empieza el joven, no está Lucas Prato, no estaba listo para el juego, pero empieza el joven Julián Álvarez, que tuvo gran pretemporada, hizo pedazos a América, Chivas, en la pretemporada, hizo pedazos a los equipos mexicanos, y luego Matías Suárez, jugadoroso también, seleccionado de Dalvis Celeste, gran jugador, y sí, muy buena alineación aquí de River Plate, hay que ver, hay que ver, grandes jugadores, muchos jugadores que respeto mucho, y bueno, hay que ver, hay que ver qué pasa en el encuentro, hay que ver, aquí viene River, el cabezazo, ¡uh! ¡portero! ¡Nacho Fernández! ¡Nacho Fernández a un lado! ¡A un lado! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Hay que ver la repetición, Nacho Fernández, la que se acaba de perder, parece que hubo, ahí un reflejo, hay que ver, ¿cierto? ¿Tocó un jugador de crucero o no? Parece que sí, no marcó, tiro de esquina al árbitro, ¿qué pasó ahí árbitro? ¿Qué pasó? Hay que ver, no posible, para mí sí, se ve ahí, tocó un jugador de crucero, pero qué cercas, qué cercas, Nacho Fernández, ahí para el equipo argentino, para los millonarios, qué cercas ahí, Nacho Fernández, muy cercas ahí River, después de 25 minutos, control del juego, River Plate, por supuesto, mucha posición, han hecho mucho más con el balón, tratando de desesperar a River, ahí crucero, haciendo su juego, pero bueno, este, ha sido muy buen juego hasta ahorita, River atacando con todo, muy cercas ahí, Nacho Fernández, cerca, 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 el tiro libre aquí para River, se acerca Nacho Fernández, se acerca Nico de la Cruz, hay que ver quién lo cobra, parece que va a ser Nacho, aquí viene Nacho, aquí viene Nacho, con el disparo, hacia la portería, portero, otra vez el portero de Cruzeiro, otra vez salvando al equipo brasileño, disparo directo de Nacho Fernández, tratando ahí de sorprender, al portero brasileño, pero bueno, ahí sigue firme el portero de Cruzeiro, otra vez River play, atacando, tratando aquí de marcar el primer gol del encuentro, ya minuto 28, seguimos 0 a 0, y se va el capitán, Javier Pinola, se va lesionado, van tras Rojas, uff, que desafortunado de verdad, ver aquí, el capitán, Javier Pinola, se va para River, lastimado, ojalá no sea nada serio, pero si se miró como que era algo serio, ya que Rojas ni siquiera calentó, luego, luego, entró al campo, va a entrar aquí al campo de juego, se va Javier Pinola, el capitán de River, uff, aquí minuto, minuto 32, ya se va Pinola, lastimado, lesionado, ojalá no sea nada serio, hay que ver aquí, por la banda derecha, centro, centro, al área, ay, que cerca, que cerca Nico de la Cruz, Nico de la Cruz, el uruguayo, ahí muy cerca, no agarró bien la pelota, pareció que no agarró bien ahí el balón, pero muy cerca, ahí Nico de la Cruz, otra vez el portero brasileño, respondiendo, hay que ver la repetición, uff, si no agarró bien, de hecho, parece que fue el defensa de Cruzeiro, eh, que rebotó, de hecho, sí, parece más que fue el defensa ahí de Cruzeiro, que hizo más trabajo, pero bueno, de todos modos, buena atajada, otra vez el portero de Cruzeiro, muy bien, muy bien, muy bien, este portero brasileño, otra vez River atacando, otra vez River con todas, con todas, con todas del partido, sigue River Plate, atacando con todo, el tiro de esquina, hay que ver, Rojas, 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 el paraguayo, arriba del arco, ahí de Cruzeiro, otra vez, otra vez, cerca River, hay que cerca, ahí, Rojas, el que acaba de entrar por Pinola, hay que brinco, hay que brinco, ahí, este, sí, que cerca, Rojas, otra vez, cerca River, no pueden superar, aquí el arco de Cruzeiro, siguen y siguen atacando, pero no pueden superarlo, otra vez, otra vez River, cerca, cerca, Rojas, ahí, en el tiro de esquina, pues al medio tiempo, 0 a 0, River Plate y Cruzeiro, si ha estado en el juego, definitivamente, los millonarios, los mejores, en el encuentro, están controlando posesión completamente, más de 60% de posesión, 10 tiros, 5 al arco, increíble lo que ha hecho River, pero, pues no han podido meter, el balón, en la red de Cruzeiro, muchas buenas atajadas, del portero, brasileño, de Cruzeiro, muy buenas atajadas, del portero, por supuesto, lleva varias, y pues sí, muchas oportunidades, que no ha podido aprovechar, ahí River Plate, hay que ver qué pasa, en el segundo tiempo, si se ve como que River, va a ser el equipo, que va a triunfar, Cruzeiro, no más, ahí tratando, pues de minimizar, el daño, no, un poco, ahí este, con el portero, con la defensiva, jugando, ahí defensivamente, tratando de, a ver si ahí pueden, armar un contraataque, ahí Cruzeiro, pero bueno, ahí jugando su juego, el equipo visitante, siempre es difícil, pues visitar, a River Plate, y sí, lo ha hecho, pues bien, se puede decir Cruzeiro, porque, no ha dejado ningún gol, hasta ahorita, pero hay que ver, yo creo que van a ser muy distintas las cosas, en el segundo tiempo, yo todavía creo que, River ahí puede meter unos dos goles, para ver qué pasa, hay que ver qué pasa, ya casi va a comenzar aquí, el segundo tiempo, hay que ver, hay que ver, y gol, 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 gol de Cruzeiro, gol de Cruzeiro, gol de Cruzeiro, gol del equipo visitante, increíble, 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 hay que ver, que están marcando fuera del lugar, están marcando fuera del lugar, parece que van a checar en el bar, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, sí, contó, no, el gol de Cruzeiro, aquí empezando el segundo tiempo, no contó, no contó, No contó el gol de Cruzeiro No contó el gol Ahí hubiera sido muy grande ese gol Para Cruzeiro porque Defensivamente pues bien hechas las cosas bien Y pues si hubiera estado Un poco peligroso ahí el gol de Cruzeiro De visitante Y pues bueno no contó No contó ahí el gol Del equipo visitante Este árbitro no deja jugar Ha estado de verdad Desastroso este árbitro En este juego La verdad la verdad se tiene que decir Se tiene que decir Y va a salir Julián Álvarez Se va Julián Álvarez y entra Lucas Prato Entra el goleador Entra Prato el héroe De la última Copa Libertadores Para River Plate Aquí viene un jugador, aquí viene Lucas Prato Si como que River No tenía mucha presencia en el área Se puede decir con Julián Álvarez Con Matías Suárez Si ocupaba ese hombre Que puede atacar bien ahí en el área Y pues ahí viene, ahí viene Lucas Prato Ahí viene Prato Este, si hay que ver que puede ser aquí Ya falta 30 minutos para que se termine el encuentro Ya se está acabando el tiempo aquí arriba Y ocupan, ocupan meter dos goles aquí Este, porque Cruzeiro no jugó mal Aquí en el segundo tiempo Último cambio de River Sale Nico de la Cruz Entra Ferreira Christian Ferreira Que metió un golazo contra el América Todavía me acuerdo de ese golazo Hay que ver si puede ser aquí el joven Tiene que ser algo real River Ya 20 minutos ya no más quedan en el encuentro A ver que aquí, que puede ser millonarios Dos millonarios Hay que ver Si ya, ya ocupan hacer algo aquí Ya se está acabando el tiempo Y hay que ver Parece que este jugador va a ir al VAR Parece que puede ser aquí penal para River Plate Hay que ver que pasa Hay que ver que pasa Hay que ver que pasa Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez El VAR, el VAR, el VAR En estos juegos En esta Copa Libertadores En la Copa América Fue ahorrando Y ahora en la Copa Libertadores Fallando otra vez No marcan penal Parecía que Que si era Clara la cuadradiva Para River Plate Parece que Parece que si Tenía que haber sido penal Pero bueno Pero bueno Como vimos Hasta ahorita El VAR ha sido decepcionante En Sudamérica La verdad No como el Mundial Que si estuvo bien Mucha controversia En la Copa América Y ahorita empezando La Copa Libertadores Mucha controversia Bueno, bueno, bueno Parecía que Tenía que haber sido penal Ahí para River Tiene esquina Hay que ver Hay que ver Aquí viene River Por arriba del arco Por arriba del arco Uff Que cercas Que cercas Ahí Dos millonarios Otra vez Otra vez No pueden superar El arco De Cruzeiro Uff No pueden aprovecharlas River Plate Que resultado Para Cruzeiro Si se queda así Ya no más Diez minutos de juego En el tiempo Regular Hay que ver Aquí viene River Por la banda izquierda Hay que meter el centro Hay que ver El centro El centro Matías Suárez Casi de bicicleta Casi de bicicleta Casi así una maravilla Y Matías Suárez Pero no fue buena definición Pero la jugada Qué jugadón Qué jugadón Matías Suárez Qué cercas Casi ahí Hacía una locura Casi así una locura Matías Suárez Cerca River Cerca River Atacando con todo Siguen con todo Ya no más faltan Siete minutos De juego Uff 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 Tienen que meter un gol Tienen que meter un gol Porque va a estar difícil El juego de ida Pero hay que ver Hay que ver Este sí Uff Qué cercas ahí Matías Suárez Que va el tiro de esquina Hay que ver Cercas otra vez Lucas Prato Lucas Prato Lucas 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 Cercas River Play Otra vez No la pueden meter No la pueden meter A la portería de Cruzeiro Uff Qué cercas Qué cercas Lucas Prato El héroe de la última Libertadores No la puedo meter aquí Lucas Prato Uff Cercas Cercas dos millonarios Y aquí viene el tiro de esquina Ahí está Rojas Ahí está Prato Ahí están los hombres de altura Los que pueden cabecear el balón Aquí viene el centro Aquí viene el centro Hay que ver Sigue River con el disparo ¡Oh! ¡El portero! ¡Portero! ¡Portero! ¡Portero de Cruzeiro! No lo pueden superar No lo pueden superar Todo el partido El portero brasileño Actuado Aquí en la contra de Cruzeiro Hay que ver Viene Cruzeiro Viene Cruzeiro Nada Pero qué cercas Qué cercas otra vez River Uff Parece que hubo una jugada También en el área Hay que ver qué pasó Increíble Muy cercas ahí River Play Pero sigue con todo Con todo El portero De Cruzeiro Estaban discutiendo Si había un penal Para River Dice que no El árbitro dice que no No sé si era la decisión correcta No nos enseñaron Repetición De hecho Y sí No sé No tengo idea absoluta De qué era la jugada Tal vez ya después del juego Pueda ver Cercas Cruzeiro Cercas ahí Egidio Muy cercas ahí Cruzeiro Número 6 de Cruzeiro De equipo brasileño Aquí está Repetición Hay que ver Hay que ver Del penal No sé No sé Amigos No sé Tal vez si era penal Ahí Tal vez Si era penal Para River Plate No estoy seguro Nomás nos enseñaron Una repetición rápida Ahí Una repetición así Cerca Cercas No sé La verdad que no lo sé Pero bueno De acá ha estado mal El árbitro Ha estado mal Ha estado mal Bueno Bueno La última Nos vamos La última Y nos vamos Tiro de esquina Aquí para River Plate La última Nos vamos Aquí viene el cobro Aquí viene el cobro A Daoya Nada Nada Absolutamente nada Pero aquí sigue la jugada viva Sigue la jugada viva Hay que ver Se ve el bar Se ve el bar Que está marcando aquí El árbitro Puede haber penal Puede haber penal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy jalearon muy fuerte ahí A Lucas Prato No Entre Cinco jugadores Entre cuatro o cinco jugadores Salieron ahí a Prato ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso? Hay que ver Ya viene el árbitro Con su decisión ¿Qué va a marcar el árbitro? ¿Va a marcar el penal o no? ¿Va a marcar el penal o no? Hay que ver Hay que ver Penal 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 Penalti 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 Para River Plate Para la banda Para los millonarios Penal Penal El último segundo El último segundo El bar Al rescato Uff Hay que ver Hay que ver qué pasa, pero merecida porque en Pinochet fue penal y aparte ya había varias había varias en el partido que no marcó el árbitro que ha estado desastroso trae un circo este árbitro es un desastre este árbitro es un desastre y pues bueno la marcó, penal para el River Plate penal, penal, penal ha tenido oportunidad de ganar el juego para los millonarios, y viene Matías Suárez contra Fabio contra Fabio de Cruzeiro aquí viene Matías Suárez para la victoria, para la victoria de los millonarios para la victoria de la banda aquí viene Suárez, aquí viene Suárez el seleccionado argentino aquí viene Suárez, aquí viene Suárez, aquí viene Suárez ¡Rafalló! ¡Rafalló! ¡Fuera, fuera, fuera! Matías Suárez increíble, no lo puedo creer no lo puedo creer señores y señores ¡Rafalló Matías Suárez! ¡Increíble! En el medio, hasta arriba ¿Quién sabe a quién le pegó? Tumbó un satélite ahí, Matías Suárez Y se acabó, se acabó Se acabó el partido, se acabó el encuentro en el Monumental 0 a 0, 0 a 0 0 a 0, no pudo meter gol River Plate contra Fabio, contra Cruzeiro Falló el penal ahí, Matías Suárez Increíble, increíble, increíble Bueno amigos, se acabó el partido River Plate 0, Cruzeiro 0, increíble Increíble, absolutamente increíble No lo puedo creer River tenía todo para ganar el partido Tuvieron muchas, pero muchas oportunidades Que no aprovecharon durante los 90 minutos de juego Y pues sí, pues casi 98 minutos ahí Que se jugaron Pero bueno Bueno amigos Increíble, Matías Suárez falla el penal Al último segundo El árbitro fue un desastre Fue absolutamente grosero Fue un desastre Este árbitro No marcó otros penales Para ambos lados Yo creo que fue un desastre En general el árbitro Paraba mucho, mucho Pero mucho el juego No dejaba jugar este árbitro Increíble Este árbitro fue un desastre Fue un Absolutamente Un desastre Sí Malísimo el juego aquí del árbitro Pero bueno amigos Ya hemos visto mucho de Soncombevol Recientemente Desafortunadamente Hay que sacar estos árbitros La verdad Porque no ayuda a nadie Como dije Afecta mucho el ritmo de juego Específicamente Y hacen que el juego Sea menos un espectáculo Y eso es muy Pero muy lamentable Nadie quiere ver eso La verdad Y pues bueno Este árbitro F F F Un cero Póngale cero Póngale cero Por bruto Como dirían en el Chavo del Ocho Póngale cero Pero bueno amigos Este Sí Quedó cero Increíble No pudo ganar River En el Monumental Qué resultado Qué resultado Para Cruzeiro Increíble Qué resultado Para los brasileños Felicidades a toda afición Brasileña Y pues bueno amigos de River No perdieron Cero a cero Este Ahí hubo fallas del árbitro Hay que decirlo Ahí hubo fallas del árbitro Pues sí Todavía hay mucha esperanza En el juego de De vuelta Mucha esperanza Por supuesto Para River Plate Son los campeones Ahorita de América Son un gran equipo Y hace que Que sí pueden superar esto Y pues bueno amigos de River Plate Este Muchas gracias por ver el video Amigos de Argentina Se les agradece bastante Por favor Suscríbanse Comenten Comparten Y todo bueno Comenten abajo Sus pensamientos del partido Lo que sea Yo siempre respondo A todos los comentarios Amigos Por favor Comenten abajo Y por favor Por supuesto Suscríbanse Se les agradecería bastante Para más contenido de River Plate Por favor Suscríbanse Este Desvindaré eso Para ustedes Pero bueno amigos Mi nombre es Francisco Velasco Este fue otro video De mi canal Gracias por ver el video Se les agradece bastante Hasta la próxima Chau